Me gusta, fuerte, fluye, en mi padrón, décima agonía, señor Alcantarilla, fluye, fluye. Adentrándome en momentos anecdóticos, miserazos melancólicos, fluyen los muchachos con el suero fisiológico. Calles con misterio, humanos con el rostro serio, algunas son los criterios, evaluándose en anterios, pierde los nervios, soy de las sectas selectas de los siervos, un caminante con destino, un padrón añejo como el vino. Fluye, fluye, fluye. Está en fachadas, en las casas, en aseras, en los tubos de faroles, ese claxon sin razones, porque fluyo con el rap. Cuando ando, cuando escucho voces en corros, soñando, este aire puerco que me hastía y me embebe esta vida. Direcciones aplastadas en la frente de sorpresas, que son brumas sobre fresas, volando en marquesinas. Soy olor que rompe colas, sabor a alcantarilla. Fluye, 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 fluye. Escurridizos mamantes del rap del bueno, si ese que te parece de ancestro, estos aquí fluyen como el lobo en teoría. Es un teorema aplicado, generacional, en no respetar ni culturizar a los que vienen, manteniéndolo puro, esencia, evolución. Falta 500 discos en tu cráneo, disimula. Basura, no te los bajes de la mula, representando la generación del cassette, sabiendo lo que decimos, de lo que hablamos, planchando vinilos nos vamos. Fluye, fluye. 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 Vinilos, enfermedad, son amantes del amantes de quién, amantes de quién, amantes de quién, son amantes del plástico, son amantes del plástico, el vinilo es un principio básico, amantes del plástico, son amantes del plástico, hip hop, varios clásicos, amantes del plástico, con estilo, con vinilo y rayando en tu barrio. ¡Jajaja! 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 Vinilo, clásico básico. Digging en Madrid, en París, en Twista, en Corte.